¡Pregárenos unos minutos! Alicia, platícanos. A mí me gustó verte, Alicia. Otra vez con Grandiosas, Alicia. Sí, nos vimos para toda la raza de Sacandecas. Nos vamos a ver en Frenillo en unas semanitas. ¿Cómo has visto la evolución de Melanie? 16 de agosto. 16 de agosto nos vemos en Frenillo Sacandecas con Grandiosas. ¿La evolución de Melanie cómo lo has visto? Bueno, pues, Melanie, para mí, pues, es mi hija, ¿verdad? Es una niña preciosa, muy trabajadora, muy dedicada. Ahora, después del programa, es lo que le descubrí a ella. No hemos parado en estar creando ideas y cosas para su futuro. Espero que ya muy pronto pueda ella mostrar... Oye, ¿cómo te sientes de haber entrado ya al TikTok y enseñarle a bailar a Arturo? ¿Sabes que Arturo es muy buen bailador? Bastante buen bailador. Pues, bueno, coincidimos en unas promociones que estamos nosotros haciendo con mi sencillo de mejor que tú. Y él está, creo que, promocionando la obra. Y, bueno, pues, le dijimos que sí, así lo aprendió. ¿Y esa vez a la obra? ¿Lo vas a ver o la vas a ver por jugar? No, no, no. No tengo una invitación, pero bueno, voy a, a lo mejor, como público, me animo, claro. Alicia, me pregunta algo que sí les afluen en redes sociales, justamente, ese gran cariño y esa gran amistad que generaron. Bueno, que también ha pasado mucho tiempo, pues, mi hija ya está grande y yo creo que es bonito por el ejemplo de los chamacos que le dan sus padres. Él y Cruz, pues, tienen, hacen cosas de trabajo juntos, negocios o no sé qué hagan. Entonces, eso da pie a que haya una buena armonía. Oye, Alicia, ¿y tú perdonarías una infidelidad? Bueno, ¿quién perdonaría una infidelidad? No, te lo pregunto, te lo pregunto porque acaba saliendo una fotografía de Cruz Martínez en un centro nocturno a Tabar con una chica. Una chica buena onda, dice. ¿Qué me dices de esas fotografías? No, siempre ya, ya me voy. Oye, pero hay confianza entre ustedes, ¿no? Eso es lo importante, Alicia. Sí, tenemos 20 años de casados. Vaya, se han dicho muchas cosas. ¿Qué más viene para ti? Y que no importa lo que digan, siempre estarán ustedes libres. Ay, quiero que oigan la canción de Mejor Que Tú, porque eso es lo que digo. Alicia, ¿cómo lo que pasó con la estrella de Jenny en el pasado? ¿Qué pasó? La van a alzar. Oigan, me han estado asustando con noticias hoy. Bueno, yo creo que no, no se vale porque es una mujer que luchó mucho por sus sueños, que trabajó por su familia, que se la partió. La vimos toda, crecer. Oye, la fotografía decía, mientras Alicia va bailando, él se me pregunta, según una chica. Ay, voy a ver. Ah, gracias. Se la tomó, Alicia, se la tomó. De verdad, gracias. Un abrazo solo. Gracias. 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 ¡Gracias!